Estamos trabajando con gente con Antel, más precisamente con Javier Formoso, que es un ingeniero que hace dos años empezamos a trabajar con él aquí en la obra para hacer todas las instalaciones de Antel, ¿no? El cual, él cuando vino, hizo los planos, nos generó, nos mandó todo lo que teníamos a hacer, se hizo en tiempo y forma, y hasta el día de hoy no tenemos servicio. Yo, varias veces hemos hablado con él y él dice, ta, mi parte ya la hice, eso pasa para otras oficinas que no sabemos qué está pasando. ¿Han ido a reclamar acá en la oficina de Florida? Acá fuimos a reclamar, en una de las tantas sidas que fui, fui como presidente de la cooperativa y fui a hacer los trámites, por lo general en OCE o UTE, como somos cooperativas, lleva otra clase de trámites. Entonces fuimos ahí y cuando hablé con el muchacho que estaba allí en la entrada en la oficina, me dice que él no sabía cómo hacer el trámite para cooperativas, que iba a consultar, supongo que fue a hablar con la jefa, donde lo que escuché fue que le dijo, no sé hacerlo, hacerlo como un trámite de un usuario común, hacer la queja y ahí que vengan a revisar. Cosa que vino un tal Eduardo Santa Cruz, que se ve que es un jefe de zona, también vino, bichó, me pidió unas modificaciones y se hicieron, pero hasta ahora seguimos sin servicio. ¿Cuál es el servicio que no tienen ustedes? Acá no hay teléfono, no hay internet, no hay nada. Está la fibra óptica que ellos mismos no dieron, que teníamos que entalar nosotros, eso está puesto. Hace poco vinieron y tiraron un cable que ellos tenían que tirar, pero ya te digo, ya la gente se mudó hace dos meses y nosotros seguimos sin servicio. Todavía gente que tenía servicio en otro lado, que hizo los traslados para aquí, le querían cobrar como que seguía usándolo. Le digo, no, no paguen porque no pueden cobrar algo que no estás usando, que no tenés. ¿Y ahora cuál es el próximo paso que podés entrar? Y nosotros queríamos hacerlo público, a ver si alguna autoridad de Antel se hace responsable, porque ya hace, ya te digo, dos años que comenzó esto y no puede ser que no tengamos servicio. ¿Cuántas familias son las que están aquí? Aquí somos 60 familias. ¿60 familias? 60 familias. Hay mucha gente que nos presiona que hay gente que trabaja con internet hoy en día y se está yendo para casas de familiares para poder trabajar. ¿Y de estas familias cuánto hace que ya están ocupando las comunidades? Y hace dos meses. ¿Hace dos meses? Dos meses que ya, sí, estamos... ¿Y que están sin servicio de... Sin servicio ninguno de Antel. ¿Cuál fue la última tratativa que tuvieron? ¿Cuándo fue? Hace 15 días que vinieron a alterar un cable que ellos supuestamente tenían que generar, que ahí vienen y ponen unas napas, no sé qué, pero seguimos. Todos los días, y todos los días llaman la gente reclamando a Montevideo, porque se han hecho denuncias a Montevideo. Y todos los días nos dicen algo distinto. Todos los días, y cada uno que le llama, algo le dicen distinto. No, 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 ni para mentir sirven. ¿Se supone que están esperando la inauguración de la otra cooperativa que tiene el dado? Sí, por comentarios que hemos tenido, están esperando que la otra cooperativa también termine con sus labores para hacer todo junto. Pero, digo, no podemos estar sin servicio nosotros, digo, es algo obvio. ¿Son dos cooperativas totalmente independientes? Son independientes, seguro. Ojalá que la otra cooperativa ya pueda hacerlo también, nos beneficia a todos, pero yo no puedo esperar por otras personas un servicio que nos tendrían que brindar al toque.